Hola, soy Luis. Hoy aprenderemos cómo descargar la imagen de JupyterLab desde la web de TeraData. No olvides revisar el video introductorio. Hay un enlace en la descripción de este video. Primero ingresamos a la web de descargas de TeraData. La dirección es Downloadsteradata.com y abrimos el enlace de descarga llamado Bandage Modules for Jupyter. Previamente es necesario crear una cuenta y loguearse. Encontramos los instaladores para Windows, Linux y Mac. También la versión para Docker que es la que usaremos. Hacemos clic en el enlace correspondiente y nos aparecen los términos de uso. Es necesario aceptarlos para iniciar la descarga. Para eso vamos hasta el final del documento y presionamos el botón Agree. Esperamos con paciencia hasta que aparezca el menú de descarga. Y cuando salga, elijan una ruta donde quieran guardar el archivo descargado. Por ahora yo lo voy a descargar directamente en el escritorio. Dice que son 2.5 GB. Como ya lo descargué previamente, cancelo. También podemos descargar de esta web la guía de instalación. Está en formato PDF. Y la voy a abrir en otra pestaña. Vamos a echarle un vistazo. Al momento de hacer este video de la versión E2.0, el documento fue publicado en marzo de 2020. Esta guía contiene los instructivos de instalación y enlaces a otros documentos relacionados. Como ya comentamos, existe la posibilidad de instalar JupyterLab directamente sobre el sistema operativo. O descargar una imagen de Docker para trabajar en un esquema de contenedores. Podemos guardar esta guía para utilizarla luego. Yo la descargué, así que cancelo. Y eso es todo lo que necesitamos para iniciar JupyterLab. Podemos ahora regresar a la página de descargas y aprovechar para bajar algún otro recurso. En esta web hay muchos con licencia de uso libre. Por ejemplo, las librerías que conectan R y Python con TeraData, que se llaman TD Player, y TeraData ML. Esta imagen fue subida el 30 de marzo. Entre el último agregado tenemos drivers para conectarse desde Python y R. Adicionalmente, encontramos el cliente SQL que se llama TeraData Studio. Si desean, lo pueden descargar desde aquí. Si quieren probar TeraData, también hay una máquina virtual disponible. Ingresamos al enlace. Y encontramos una lista con las últimas versiones. Normalmente se guardan varias versiones de cada descarga. Aquí tenemos desde la versión 16. Además de las imágenes, tenemos guías de usuario. Vamos a probar descargando la última versión disponible. El procedimiento para todas las descargas es similar. Aceptar el acuerdo e iniciar la descarga. Les recomiendo que prueben esta versión de TeraData, que incluye muchas capacidades NewSQL, como funciones analíticas para preparar datos, trabajar con datos de geolocalización y series de tiempo. Además de la potencia para el lismo y escalabilidad de TeraData. Vemos que este paquete es de 3.9 GB. Yo lo tengo, así que también cancelo el proceso. Y bien, eso es todo por ahora. Ya tenemos la imagen y en el siguiente video aprenderemos cómo se carga esta imagen en Docker. Y empezaremos a trabajar con JupyterLab. Gracias por ver este video. No se olviden de compartirlo. Hasta la próxima.